Amigos, bienvenidos a este nuevo video, que esperamos que les guste. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia. Y hoy queremos hablar del glamour y la excelencia que son los factores de éxito de la marca Chopard. Firma que en los años 80 se inclinó hacia una relojería caracterizada por la originalidad, el boato y la excentricidad de las formas, apoyadas en una comunicación agresiva y en la constante presencia en las muñecas de artistas y famosos. El origen del reloj Chopard se remonta a 1860 cuando Louis-Ulysse Chopard abre un taller de relojería en Saint-Dilé, especializándose en la producción de cronómetros de bolsillo y proponiendo sus creaciones durante largos viajes al extranjero con una particular propensión a expandirse hacia los mercados del este europeo. En los primeros años del siglo XX, la firma, que no había dejado de crecer, se traslada a Ginebra. Su producción se caracteriza por un catálogo de modelos de impronta tradicional. No tardó en conquistar Suiza y dar el salto al resto del mundo. Por otro lado, este relojero artesano creó auténticas obras de arte con diseños innovadores que le ayudaron a exportar sus productos a lugares tan insignes como la corte del zar Nicolás II de Rusia. Ya en el siglo XIX, las características más apreciadas de un reloj eran su precisión y su fiabilidad. Louis-Ulysse Chopard se propuso ir más allá y colmar con creces las expectativas de sus clientes con cronómetros y relojes de bolsillo realmente únicos. Chopard se forjó una sólida reputación gracias a la fiabilidad y la alta calidad de sus soberbios relojes fabricados en Suiza. La casa no tardó en conseguir dos prestigiosas concesiones. Se convirtió en proveedor oficial de relojes de campeonato federal de tiro y de la compañía ferroviaria Suiza. Apoyándose en su independencia, su filosofía se basa en la innegable búsqueda de la calidad y precisión en sus relojes, fabricados mediante una producción vertical integrada que le permite diseñar, desarrollar y fabricar todos sus calibres a nivel interno. Así que no lo pienses tanto a la hora de darte un gusto lujoso como este. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, compártanlo con sus amigos y activen las notificaciones. No lo olviden. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima, estilócratas.